Hola chicas, este es un vídeo nuevo para mi canal esta es la segunda parte del vídeo anterior que me iba a comer el bonobon bueno, voy a abrir miren es un dulcito muy rico que casi nunca como porque casi nunca me compro bonobon bueno, me encanta, veo bonobon, me van a comprar menos pero no puedo, porque no tengo esos son que rico que lastima que ustedes me lo puedan probar, pero muy rico vengan a chile si van a venir a chile si, hay muchas personas que no son de chile venden esos bonobon y prueben son muy ricos o cómprenlos por internet es muy suave comenten acá abajito quienes conocen los bonobon los bonobon y si les gustan me encantan son similares a estos pero estos son como marshmallow marshmallow o como dicen como dicen algunas personas mal bebiscos y 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 Quieren ver mi pijama Y tengo dos zapatos distintos Miren No alcanzo el presupuesto Para dos zapatos iguales Así que Así Les voy a mostrar Mis dibujos Este cuaderno Bueno, lo vean en el segundo video Así que vamos Este es el libro que tengo Y lo vean en el segundo video que voy a hacer Chao